¡Hola! ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Muchísimas bendiciones, bienvenidos a Ríe Conmigo Ahora. Yo soy Roma y ella es... ¡Chelmy! Y juntas somos... ¡Chelmy y Roma! ¡Y el equipo! Bien, señores, espero que todos estén muy bien, le mandamos muchísimos besos y buenas vibras. En esta ocasión venimos porque les tenemos un magnífico... ¡Alucio! Bien, señores, como ustedes entenderán, nosotros somos un equipo de madre e hija donde tenemos ya un año y medio de carrera. Para nuestros nuevos suscriptores, especialmente va dirigido este video, pero también para aquellos que están desde cero. Mi mamá empezó sola haciendo videos y después me entró a mí. Y en adelante fue cuando los videos tomaron como que más... ¡Altitud! ¡Ay, cúsela! Ok, más atitud. Entonces, señores, a partir de ahí, un contenido que era dirigido para un público de mi edad, se convirtió en algo completo, totalmente sano y para un público entonces más familiar. Señores, para que no se olvide que yo creo que tengo un peladito ahí. ¡Ay! Vamos a hablar de este peladito, señores, pero eso va a ser en un ratito. Ahora estamos introduciendo porque queremos, señores, que ustedes sepan sobre esta magnífica noticia. Esta magnífica noticia. Y la noticia es... ¡Señores! ¡Ya tenemos un equipo de trabajo! ¡Bien, señores! Quiero decir que los videos serán mejores producidos. Los videos tendrán un periodo más largo de duración. Ok, periodo, señores. Los videos serán publicados los lunes y los jueves a las 4 de la tarde. Los lunes los videos serán pautados. Y los jueves los videos serán diferentes segmentos, días de monólogos, recetas, juegos divertidos. Y también, señores, tendremos un super mega segmento que mejor dejo a Chelmy. ¡Claro! Donde estaremos invitando a dos de nuestros fans. Ahora vamos a estar hablando, señores, de... La partida mía. Que ya se hizo. Vamos a dar a Chelmy para que, señores, nos esté explicando cómo fue que sucedió el hecho. Cuéntanos, Chelmy, ¿cómo fue que usted se hizo esa partida ahí? Yo estaba en el clóset y yo vi un pajarito que estaba volando. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si esas cosas pasaran. Cuando mami estaba en el balcón, vio para pajarito. Entró uno a la casa y mami no se dio cuenta porque estaba usando el celular. Y yo estaba en el cuarto, en mi cuarto, en el clóset. Yo estaba arriba del clóset, me subí. Y después yo vi ese pajarito y yo dije, wow, yo quiero volar como ese pajarito. ¡Dame volar! De veras se pasan. ¡Pum! Y ustedes saben, señores, que hay en picada. Bueno, señores, ya ustedes saben. ¿Cómo es que me di esa partida? No lo intenten en casa, ustedes no son pajaritos. Y me dieron un punto, punto, fueron dos puntos. Fue un solo punto que me dieron. Ya se le está sanando y ya casi me entero le duele. ¡Claro, mi amor! Eso no me duele para nada. Y ya ustedes saben, señores, suscríbanse. A este canal de YouTube de Chermi y Roja. Y no olviden ir a la descripción para que puedan suscribirse a nuestras demás plataformas. Yo te he visto. ¡Suscríbete al canal!